Para desgracia nuestra, pues evidentemente sí se va a agarrar al sillón, cosa que necesitan tiempo el Partido Popular y Vox también, pero nosotros no. Es que, claro, fuera de los partidos políticos existe vida y estamos los españoles, los que pagamos los impuestos. Yo siempre hablo de tema económico, ¿no? El gasto de este gobierno para este año son 458.970 millones. O sea, es que es una barbaridad. Este gasto, además, no lo quieren quitar, vea, 42.000 millones directamente a través de los impuestos. O sea, es una barbaridad. O sea, y luego otros 20.000, estoy dando ejemplos, y otros 22.000 millones con el IVA. Con lo cual, para nosotros va a ser una sangría o ponemos medida ya y cota ya a todas estas cosas, porque, claro, gastarnos 458.000 millones, que, bueno, que es que si aún fueran bien gastados, pues, en fin, cubriríamos pensiones, cubriríamos seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el gasto en seguridad social y el déficit de estructura en España, que son 55.000 millones, se van a quedar exactamente igual. Con lo cual, yo creo que todo esto va a ir a los chiringuitos, que tiene montada la izquierda y a esos ministerios fantasma que de los cuales se nutre Podemos. Pero para mí lo importante es esto, es la economía. Yo entiendo, pienso y creo que cuanto antes hubiera elecciones, mejor para España. La aritmética política no va conmigo. La aritmética política se queda atrás cuando la geometría económica y la geometría social entran en juego cuando tenemos un déficit, como estamos viendo, una inflación del 8,7. Un déficit, vamos, el déficit es increíble. Estamos sumando de un 5% directo desde el mes de enero. Y es que, bueno, luego entraremos en términos económicos, pero es que esto no aguanta seis meses más. Luego entramos en economía, pero efectivamente, como se ha dicho en esta mesa, mucha gente considera que las elecciones andaluzas son quizá el preámbulo, la anuncia.